Y Benito, la jirafa más famosa de México, ya llegó a su nuevo hogar en Puebla y tras un largo traslado por 1,200 millas desde Ciudad Juárez. Esto después de meses de lucha de activistas que exigían se mejoraran las condiciones de su habitad. En el zoológico donde la jirafa se encontraba, estaba ahí sometida a temperaturas extremas. La batalla por su traslado, que se volvió viral en las redes sociales, dio frutos y ahora Benito vivirá en un parque safari junto con otros ejemplares de jirafas.